Es que Angie me está viendo. Angie. Angie hoy anda muy amorosa conmigo, no sé por qué. Esta es la última semana de acampamento, lo que significa respiro y descanso, pero a la vez significa que ya voy a entrar a la escuela el lunes, significa que ya falta menos para que Angie vea si se va o no se va. Significa muchas cosas, el punto es que es la última semana de acampamento. Ya vinieron más poquitos, entonces ha estado muy tranquilo el asunto, pero pues sí, sí es lunes, entonces el día está tranquilo. Voy llegando a mi casa del trabajo y ya me andaba infartando porque no encontraba mis llaves. Estaba como loca buscándolas y las había dejado pegadas, o sea ni siquiera cerré el carro y no se lo pudieron haber robado, gracias a Dios no pasó nada. Andaba medio dormido todo el día, yo creo que cuando me fui que ni cuenta me di. Ahorita que voy a llegar a mi casa, voy a aprovechar que no hay nadie para grabar para mi canal principal, que lo tengo muy, muy abandonado y eso está súper mal. Entonces ahorita voy a grabar rapidito. Confundirme y me eché desodorante en la cabeza. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ey! Terminé de grabar, editar y subir el video, así que chécalo en mi canal principal. Me cambié porque tenía un calor así fatal en mi cuarto, me volví a bañar y toda la onda. Y ahorita voy a ir a ver a una amiga que se llama Deciré, que salió en un video hace mucho, pero unos segundos y se tapó la cara por penosa, pero hoy voy a hacer que salga en el video. Así que ahorita voy para allá y pues ya es medio tarde, no tarde de que se me hizo tarde, bueno poquito, sino de que ya se está terminando nuestro lunes. Ha estado muy tranquilo, después del trabajo pues me fui a mi casa a grabar y todo ese show y pues ahorita voy a ir a pasar un ratito con esta niña hermosísima. Así que ahorita que llegue con ella, les digo para que la salgan. Les dije que hoy te iban a ver la cara porque la otra vez te la tapaste. ¿Es para el vlog? Sí, saludalos. Díganse por favor a... ¿Cómo se llama? It's a Lele Vlogs. It's a Lele, por favor, aquí está abajo. ¿Vean qué guapa? Ella es muy guapa. Mi hermana perdida, veanme. Estamos igualitas, nomás que no nos ven bien por la luz, pero estamos igualitas, igualitas. Nada, vine a tomarme un café cirris con la Marita. Estamos echándome a platicar, vine a gusto, por eso se me ha olvidado grabar. Porque llegué y empezamos a platicar y así. Pero, y este sí. Y espero que la vayan a ver muy seguido. Si yo me llega, me pongo las pilas y cumplo con todos los compromisos que debería, la van a ver seguido a fuerza. Pero háganme caso y eso se me va a hacer. Es decir, tiene un teléfono bien raro, es extraterrestre. Vean, vean. No crean que es una cámara, es un teléfono. El otro día estaba en mis hijos de niño y me quise tomar una foto con el espíritu de verdad. ¿Cómo se llama? Ajá, ¿cómo se llama? Enrique Bramé. Enrique, ajá. Y hace cuenta que sacó mi cámara al lejos y dijo, ¿qué es ese extraterrestre? Para eso les, es que vean. Es un chistoso. ¡Wow! Pero volteanlo de sí para que vean. O sea, es un celular. Es un celular y trae como la cámara integrada. Es una maravilla, de verdad. La primera vez que yo lo vi me asusté también. Sí, en mi Pixel, es súper curada. Nadie lo tiene. Lo tiene su mamá también, lo acabo de ver. Pero es como, no tienes... ¿Lo vas a subir? No voy a olvidarte. Si te pienso todo el tiempo, como borrar en las huellas de tus alocados besos. ¿De qué decirle que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia. ¡Ay, estabas cantando! ¡Y que me abraces tan fuerte! ¡Ay, me dio hipo! ¡Y que me beses cuando despiertes! ¡No te la sabes, amiga! Por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieren nadar contigo el alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Ver mi cara Ver mi cara y mi desgreñada Eso significa solamente una cosa Y es que ya estoy en mi casa Y ya estoy cansada Me divertí mucho con decir Y pues voy ahorita rapidito a editar el vlog Y subirlo ya me voy a dormir Porque mañana tengo que ir a la escuela A resolver unas cosas Así que nosotros nos vemos hasta mañana Que descansen buenas noches Bye